Bueno, pues yo quiero decirles que la incidencia delictiva la mantenemos a la baja, somos uno de los estados que menor incidencia delictiva se tiene y créanme que la Procuraduría está haciendo un trabajo muy profesional, muy cuidadoso porque hoy el nuevo sistema penal acusatorio así lo amerita y está dando unos resultados que no se habían atendido y que hoy de manera muy puntual desde la Procuraduría se hace una investigación que reúne varios elementos y que afortunadamente ahorita se ha ya desmantelado, por así decirlo, dos bandas una que se estaba dedicando a la extorsión en la zona de Tlaxco donde participaban militares que ya era un trabajo que se venía realizando con anticipación, se venía investigando y lo que se dio la semana pasada con la detención de policías de investigación que también era un asunto que se venía investigando entonces creo que la Procuraduría está entregando los resultados el tema, como ya les comentaba, de la mediación que no se había utilizado hoy está dando un resultado muy positivo creo que la Procuración de Justicia está haciendo la labor en favor de los tlaxcaltecas y la encomienda que tiene la Procuradora es de atender y de investigar todos los delitos que se van presentando y creo que es el esfuerzo que está haciendo Pese a la existencia de estas bandas, no hay delincuencia organizada Lo vuelvo a repetir, son bandas, no es delincuencia organizada porque para eso necesita otro tipo de connotación como la permanencia de los grupos y que los delitos estén relacionados a ese grupo en específico y esos grupos como tal no los tenemos ¿Pero ya es la urgencia de tener un titular de seguridad debido a... Bueno, creo que hoy revisábamos en la mesa de seguridad no tenemos una incidencia en el mes de diciembre que vaya a la alza que no se esté conteniendo